Bienvenidos a Telepacífico Noticias, abrimos con el tema del momento en Cali, la ley seca que comenzó a las 10 de la mañana. Vamos a conocer qué está pasando en una de las zonas de rumba de la ciudad con Wilson Morales. Hola, buenas noches, los saludo desde el Parque El Perro, aquí en el sur de la ciudad de Cali, un sitio en donde habitualmente por este día es muy concurrido, pero hoy con esta medida de ley seca el impacto es notorio. Hemos hecho precisamente un recorrido y hemos visto algunos establecimientos cerrados y los otros que han abierto no tienen afluencia de público o esta es muy poca. Hablamos con empresarios de la noche quienes aseguran que el impacto definitivamente es negativo. El impacto es claro, creo que la alcaldía municipal se equivoca con este tipo de medidas y consideramos que existen medidas que pueden ser en el tiempo, de manera gradual, mucho más positivas frente a la empleabilidad y frente al orden que pueda tener la ciudad. Muy bien, esta es toda la información que tenemos a esta hora desde el sector conocido como el Parque El Perro, en el sur de Cali, Wilson Morales, Telepacífico Noticias, más cerca de la región.